La gente valora eso, es la continuidad de un trabajo de 12 años. Muchos de estos proyectos se pensaron, se planificaron cuando Macri era jefe de gobierno. Entonces no se puede comparar una gestión de 12 años, donde hay una continuidad, donde hay una visión, que los resultados se ven, con otra que todavía no cumplió los primeros cuatro. En la ciudad al principio nos costó un triunfo. A los tres años en la ciudad llovían cuatro gotas a los tres años del gobierno de Macri y teníamos el agua por acá. Teníamos 100 escuelas que no podíamos abrir en invierno porque no tenían gas. Nos pasaron un subte con vagones de 100 años, que era un peligro. Eso fue la ciudad al principio, entonces no podés comparar un caso con el otro. Yo siento que en la ciudad la gente valora el trabajo que venimos haciendo. Somos totalmente conscientes de la situación económica de la gente y más que opinar, te puedo contar lo que hacemos para ayudar. Toda la generación de puestos de trabajo a través de la obra pública ha sido enorme en la ciudad. Toda la promoción que les hemos dado al turismo hoy crece mes por mes y genera muchos puestos de trabajo en restaurantes, hoteles, entretenimientos. Toda la ayuda que damos del Banco Ciudad. Hoy tenemos un sistema de devolución automática de impuestos, que es otra cosa que también les complicaba la vida a pymes y comercios. Venimos haciendo un esfuerzo para ayudar en la recuperación económica, que yo siento que en la ciudad se ve, que la gente lo valora, que la gente aprecia el esfuerzo que hacemos. Las campañas siempre uno se carga de tensión y la gente tenía muy buena onda con él, un poco volvió a la ciudad, a una reunión con todos nosotros. Es lo que les salió, a mí me pareció genuino, me pareció humano, que les salga un poco, no bronca, sino esa pasión y realmente el logro de que la ciudad no se inunda. Es un hecho, cuando al principio era un drama cada vez que yo vi. No, 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 no.